Bailando en la sociedad rura Yo te vi sentada en un caño Tu otagamusa se encajó En la bosta de un toro campeón Y caiste de bruces ante mí ¡Sambucha de chorizo! Sí, que nunca más iba a pasear Bajas campeonas en Chaguar Pues te estarás en tu lugar Me gusta besarte A pesar del olor a mierda Y ahí en el pabellón de los Eitinos Yo te di una boleta del telequino Y te vi en el stand de Gakina Mina te daba una galletita Y hoy sé que te volví a encontrar Probando pa' que te fue Bailando en la sociedad rural Bailando en la sociedad rural Casi me mavo cuando resbalé Aquella vez cuando miraba un chanch Me dieron un horror de tergombol Que cubría mi cabeza de calor Y tenía pegado el escudo De una insecticida Tú No me has sabido jamás Cuando robé tu corazón Tras aquel masa y percusón Métete en la sociedad rural Métete en la sociedad rural No te quiero ver En esta guerra de alegría y exclusión Les pido por favor Que en estos carnavales de la alegría Ustedes puedan quedarse tranquilos Y no pegarle machetazos Como esta señora El que vieron hoy ejercerse al palco O sea mal alfitani En el que a unos 100 Ya le pegaron un machetazo Que le hicieron un sueldo de culo Por favor A los muchachones les pido No arroquen pompitas de agua Que las mismas se pueden ser arrojadas Solamente en el día Y ya muchachos Hace más de cuatro Que el sol se fue Y quedamos nosotros Para ustedes Para los suyos Y ahora también sabor limón